Ay, te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita, mas no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dice, para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que esta frente al panteón Solo quiero que mires al cielo, y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este camino Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Lagoa Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Braje de Félix se llama Lo cualesquiera lo ablanda El día veintiuno de julio Del año cuarenta y nueve Sus padres llenos de gozo Porque naciera a prajeres Nació en cuna muy humilde De adober a las paredes Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Con cachal de oro el señor Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Pra que descuídense muy bien De caer entre sus redes De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Que me sirven de testigo Voy a cantar a un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitayón El rancho laguna seca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitayón es querido Lo cuida ni lo respeta Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Hoy lo ven paz que hará gusto Gozando la libertad Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Su cuadril siempre renombra La quieren pa' los traidores O pal que tiende al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitayón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo salió aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Cuatro espadas Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado Por confiar demasiado En mi suerte Yo soñé ser feliz En tus brazos Pero tú me sentencias A la muerte Una espada Es que ya no me quieres La segunda Es mirarte perdida Las que faltan Las tienen tus ojos Que sin verme Me quitan la vida Si el destino Te trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo De Dios Cuatro espadas Que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar A los dios Que te cuesta Volver a ser buena Si bien puedes Seguirme adorando Y con una mirada A curarme Cuatro heridas Que hoy siguen sangrando Si no quieres Volver a quererme Me resigno a mirarte Perdida Yo he de ver Que a tu pecho Sin alma Cuatro espadas Le quiten la vida Si el destino Te trajo Hasta a mí Tal vez fue por castigo De Dios Cuatro espadas Que hoy me hacen sufrir Nos tendrán Que matar A los dos El estado De Durango De estos versos Es testigo El rancho De Chapotán Vieron a ser A un amigo Y la dio Félix Muy hombre No es mentira Lo que digo Era serio Y respetuoso Como amigo Muy sincero Del famoso Mano negro Era su fiel Pistolero Le decían En el compalayo Con las armas Muy certero Muy joven Entró al servicio De judicial Del estado En los problemas Más duros Estuvo Comisionado De estos gallos Decididos A que poco Se han logrado Una vez allá en Toluca Del distrito Del distrito Peleó con la policía Por no dejarse arrestar Les dejó muertos Y heridos Y así se logró Escapar Lo invitaron A una fiesta La fecha No se me olvida El compalayo Sabía Que de aquella No volvía Pero pensó En sus ideales Le inventó Cara Mi vida Eran muchos Para él solo Él comenzó A disparar Se llevó Uno por delante Era imposible Escapar Casi lo hicieron Pedazos Ya no les pudo Tirar Perdón Perdón Les pido A mis hijos Bendición Padres sinceros A mis hermanos Del alma En el cielo Los espero Me tocó El ochenta y cuatro El veintiséis De febrero Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Para hacerle un homenaje A juventino A juventino Quintero Nacido en mezcal Titán Muy cerca Del comedero Como era muy decidido Muchos querían matarlo Con la pistola en la mano Era imposible lograrlo Varias trampas le pusieron Nunca lograron cazarlo Era una super del once La que tino se fajaba Pavoneada y cachas de oro Qué bonito relumbraba Cuando jalaba el gatillo Hasta el diablo se asustaba El día dieciocho de julio Corría el año ochenta y cuatro Era una noche muy negra Todos andaban armados Delfinocha y desnidón Que ya los tenían rodeados Se celebraba una fiesta Por cierto una quinceañera Rancho de las bebelamas Olvidarlo yo quisiera Quedaron muertos y heridos En aquella balacera Hubo una lluvia de balas Tiraban de todos lados Ya Delfino estaba muerto Y Tino estaba baleado El parque se le acabó Y después fue rematado Vuela, vuela, palomita Y que te parejas no quiero Y le llevas la noticia Que murió Tino Quintero Junto con Delfino Chaire Que Dios los tenga en el cielo A moverte un muchacho noble Mucha gente lo lloramos Voy a decirle su nombre Se llamó Dolores Ramos El cielo negro se ve De luto nos encontramos Lo mataron a la mala Lo vieron unos señores Descuidados se encontraba Llegaron unos traidores Tiraron a quemarropa Fueron buenos tiradores El día quince de diciembre Como a las doce del día Se encontraba en su automóvil Dolores no presentía Y menos de esa manera Pero que cruel cobardía Su hermano Daniel se encuentra Muy triste y desesperado Le echa de menos a Lolo Nunca se habían separado Vivirá de los recuerdos De aquellos tiempos pasados Su treinta y ocho especial La traía siempre a la mano Porque prestaba servicios Al gobierno americano Ese día no la traía Lo sabían de antemano Adiós mi padre y mi madre Y mis hermanas queridas Yo ya me voy con Diosito Ya me quitaron la vida Les pido de corazón Con música me despidan Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantor de un hornito de Troya Tú de Tora la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José Al parche nunca le saca Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge a mi familia Casares les dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquío Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Para ti no más Nada de nada Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista Y me veía Hoy la encuentro Y no hayo que hacer Rinconcito que en el almador Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riqueza no quiero tener Ay si duele tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy Y pasen muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el almador Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Yo riqueza no quiero tener Ven a mí que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando A besarte en tu dulce boquita Para escribir estos versos Pluma y papel hace falta Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta Mario Peralta nació El muy joven no hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas es un santo En el abuelo En Robot E. L users El amorado lo ha sido Le fascina a las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque en Iguarache el llevas En el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera Desde anoche o madrugada Siempre dispara primero Si presiente la emboscada De California transita A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijana y Mexicales Y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita Hasta mi rancho adorado Vas y les cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado Voy a cantarles a todos Antes de que se haga tarde Para contarles un poco De lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte De una forma cobarde El día cuatro de mayo Corrió el año del noventa Se encontraba en su automóvil Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba De una forma muy violenta La forma que lo mataron De acordarme la tristeza Los cobardes le pegaron Un palazo en la cabeza Como todos los traidores Dispararon con certeza Las pruebas siempre las dio Que Sergio fue decidido Hacía menos de un año Que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo Esa vez se salió herido Siempre traía su pistola Con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal Lo agarraron desarmado Si la trae no se va solo A un matón le habían llorado Llegó Salvador, su hermano Cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres Porque Chava preguntaba Pero no alcanzó a decirle La vida se le arrancaba Adiós hermanos Adiós hermanos del alma Padre y madre tan querida Que regalos te fui a dar Me sepultan en tu día Ya no me toco volver A la perla tapatía A la perla tapatía A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento ¿Qué estrellas te alumbrando estás? ¿Qué estrellas te alumbrarán? Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo pedí Corazoncito tirano Corazoncito tirano Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz El sol sin luz no quesó El mar sin agua no es mar Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Qué tierra pisando estás Qué estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Qué boca borrando está Los besos que yo pedí Corazoncito tirano Corazoncito tirano Corazoncito tirano Corazoncito tirano y arroyos un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez el que nunca se ha dejado le mataron a su padre en un rancho de la sierra a la asesinota también ya se lo trago la tierra cayó en manos de Miguel quedó como coladera su escuadra cuarenta y cinco le gusta cargar fajada muy quitado de la pena sin asustarse de nada se pasea por Culiacán con la tejana aladeada tiene muchas amistades con pobres y con dinero a los pobres los ayuda con los ricos es sincero con los valientes y es pleito le gusta rajarse el cuero le gusta el ganado bravo que se sepa defender siempre pelea pecho a pecho sabe ganar y perder no lo asustan los grandotes más ruido hacen al caer le gusta escuchar corridos cuando se halla de parranda cuánto me gusta este rancho le toca mucho la banda a don Miguel Ruiz Martínez no cualesquiera lo ablanda si yo les cuento todito comprometo a don Miguel pero eso si hay un consejo mucho cuidado con él astuto como un coyote regelo como un corcel Allá cayó en California otro gallo que contaba Alfonso Beltrán su nombre por poncho se le llamaba lo mató la policía cuando el menos lo esperaba el día primero de mayo del año noventa y uno como a las diez de la noche no lo esperaba ninguno llegaba la policía decía no se mueva ni uno yo traía su escuadra al grito de no se mueva creo que le puso la mano para tratar de esconderla le empezaron a tirar de esa forma fue a perderla cuando poncho agonizaba se quejaba y se reía tal vez su mente pensaba esto no lo presentía si me hubiera dado cuenta ya no fueran policías así termina el valiente eso ya está comprobado siempre peleó pecho a pecho no cometió ni un pecado cuando portó el uniforme como el gringo ocasionado adiós mi padre y hermanos también mi madre querida a Culiacán Sinaloa ya nunca volví con vida adiós mi cuerno de chivo y mi escuadra consentida adiós mi cuerno